Lucas 12 del 13 al 21. La avaricia te empobrece. Primero vemos compartir. Pobre es aquel que no sabe compartir. Es importante saberlo esto, puesto que en el compartir, donde uno se enriquece la vida. Cuando te haces errado, mira, lo único que logras es empobrecerte. Y no me refiero tan solo al dinero, me refiero también a todo lo que implica tu vida. Sí, compartí tus conocimientos, compartí tu experiencia, también compartí tus oídos, escuchá al hermano que también te necesita. La vida está hecha para compartir y lograr enriquecerse con el otro y no del otro. No te hagas errado, no te hagas una persona que se cierra en su mundo y parece que su mundo es lo único. No, por ahí no caigás, que es una gran tentación. Pero hay un segundo eje. Nada es seguro. Hay personas que parece que lo único que los mueve es la billetera, pero te aseguro que conocí gente pobre, pero con fajos de billetes verdes en sus bolsillos. Pero, ¿cómo es eso, padre? Sí, pobres porque están tomados de tristeza, están tomados de soledad. Capaz que tienen la plata del mundo, pero la soledad y la tristeza los toma, llegando incluso a la situación de querer comprar amistad o compañía. Hay cosas que el dinero no lo puede comprar. En cuanto al material, me animo a decirte que no todo es seguro. Hoy tenés, mañana capaz que no. En fin, la plata va y viene. Uno debe aprender a llevar la vida con todas circunstancias, cuando tenés y cuando no tenés. Cuando podés comer un caviar, cuando tenés que tomar solamente mate cocido todos los días. Pero te aseguro que el amor de un hijo, el amor de tu compañera de vida, o la guía de un amigo verdadero, es algo fuerte. Es algo que cala lo más hondo de la vida. Aposta a eso. Por último, ser prudente. Aprende a vivir la vida y el día a día. El dinero es un medio para vivir y no es tú vivir. Por eso no negocié ciertas cosas. Hay cosas que no se puede negociar. Hay cosas que no la puedes dejar de lado. Porque ello puede traerte sabores amargos de la vida. Hay cosas que el dinero no lo puede resolver ni comprar. Por ello, no negocies algunas cosas que te las pongo. Habrá más. Pero para mí, hay cosas que estas cosas no se pueden negociar por plata. Primero el cariño de tus hijos. Si tenés que dedicarle tiempo más a tus hijos, dedícale, porfa. El negocio, capaz que hay cosas que puede esperar. Pero el cariño de un hijo no. Los momentos con tu familia, compartí, aprovechá. No lo negocies. El diálogo con tu esposa, con tu esposo, porfa. No lo negocies. La charla con tu mejor amigo. Qué bien que hace compartir con los amigos. Tu diálogo con Dios. Los momentos con tus padres. El tiempo para vos. Estas son algunas cosas. Seguro que hay más. Pero esto no negocies, por favor. Porque los intereses de estos son bastante altos. Bastante caros. Vamos. Que hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.